De pronto por estar aislados de la ciudad, muchos creerán que no tenemos, pues, no estamos desarrollados, pero estamos en ese proceso de que ya estamos a la par de pronto con las ciudades en esta parte de la tecnología y sí creo que es de bastante, de suma importancia las redes en esta comunidad. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan Internet a toda Colombia, gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate, visita www.mintic.gov.co. El futuro digital es de todos.